¿Qué tal? Diputado del Partido Popular, te lo quiero preguntar José Antonio directamente. Creo que estabas escuchándole ya a Jesús Ángel la descripción que hemos hecho del abandono del gobierno central, que es de la Comunidad de Madrid, por cierto hay que recordarlo, y es de todo el resto de territorios. Otra cosa es que con el gobierno de la Comunidad de Madrid, al ser un gobierno comandado por el Partido Popular, en una alianza de gobierno con Ciudadanos y con el acuerdo, con el pacto con Vox, yo creo que se viene arriba y dice, esta es la forma que tengo yo de intentar demostrar que los otros son peores que yo, con lo cual se está cebando, pero el abandono, repito, es a toda España. ¿Tú tienes exactamente esa misma sensación, José Antonio? Efectivamente, tenemos esa misma sensación desde que empezó la pandemia, Carlos, o sea, desde que empezó la pandemia, que empezaron las mentiras de las que ya nos tenía acostumbrado antes Pedro Sánchez, por ejemplo, con el material, algún día, periodistas, encontraréis el material que realmente dio el gobierno a las comunidades autónomas y el material que dice que dio, porque la comparativa de los números es, bueno, alarmante. ¿Hubo engaño, José Antonio? Totalmente, totalmente. O sea, salía el presidente diciendo que nos daba cuatro millones de mascarillas y en IFEMA estaba allí, no me lo tiene que contar, en IFEMA a lo mejor se recibían cuatrocientas mil. Investigábamos a ver si las han enviado al Hospital Militar Gómezulla o a algún otro sitio, nada. Esas mascarillas que decían que llegaban nunca llegaban, esos sepis que decían que llegaban nunca llegaban y si no llega a ser por los 22 aviones que la presidenta de la Comunidad de Madrid fleta y los otros presidentes autonómicos, incluso podemos irnos a la Comunidad de Valenciana, que es de su color, que le pregunten a Simo Puig a ver por qué él fletaba aviones y le estaba dando tanto material al gobierno, porque no lo daba, simplemente. Nos mintió al principio y ahora, bueno, pues como bien decís los dos, están intentando poner el foco sobre Madrid, lo llevan haciendo para desviar la atención y probablemente lo que dice Jesús Ángel tenga mucha razón, le interesa otra vez un confinamiento porque es donde él se siente bien, maneja a la prensa que no puede manejar en un día a día con esos silencios administrativos, tiene a todo el Congreso y al Senado silenciado y bueno, pues a su antojo, puede hacer lo que quiera, que es lo que le gusta, hacer lo que quiera sin gobernar. Es curioso que Pedro Sánchez, el señor Simón y todos los que salen ahora se preocupen de Madrid cuando en su día no les preocupaba China, acordémonos de aquel mes de diciembre-enero, luego no les preocupó Italia, luego no les preocupó el 8M, no solo no le preocupó, sino que incentivaron para que la gente fuera al 8M y ahora parece que les preocupa mucho Madrid. Yo creo que les debería preocupar para todos los españoles y sin mirar comunidades autónomas. ¿Madrid es preocupante? Claro, Madrid, Barcelona, las ciudades grandes donde se congrega gran población, hay que mirarlo con lupa porque en un mismo edificio vive mucha gente, cosa que no pasa en los sitios más rurales donde viven en casas, viven en unidades unifamiliares y el contacto entre personas es bastante menor. Pero de ahí a no decir ni un dato positivo de todo lo que ha hecho Madrid y solo ir a castigar las cosas que ellos creen que Madrid no está haciendo, recordemos que fue en Madrid Isabel Díaz Ayuso la primera que tomó medidas en cerrar los colegios y Pedro Sánchez no quería cerrarlos y ahora es la primera comunidad autónoma que ha sacado un protocolo ante la pasividad en las distintas playas de España que han tenido Pedro Sánchez y todos los ministros, la primera que saca un protocolo de vuelta al cole y ellos van por detrás. Ahora te voy a preguntar José Antonio por el tema de los colegios y la vuelta a la escuela para que nos explique exactamente si podemos estar tranquilos, no podemos estar tranquilos pero déjame que te pregunte una cosa, porque hemos dado nosotros los datos de PCR en los cuales es evidente que Madrid, la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo esos datos no han sido mencionados por parte del gobierno y se han centrado en los rastreadores la Comunidad de Madrid por qué en tema de rastreadores, bueno lo primero dinos si son ciertos esos datos que ellos han estado dando, si es verdad que Madrid contaba con menos rastreadores y dos, por qué la Comunidad de Madrid se apoyó en una política muy activa de test PCR y sin embargo en esos rastreadores estaba por debajo de la media, si es cierto el dato que daba el gobierno. Bueno Madrid, lo que ha hecho además de incorporar rastreadores es reforzar una figura que tenemos muy importante que es el 112, el 112 ha incrementado muchísimo sus instalaciones y su personal con idea de paliar un poco todo lo que trae la COVID y la pandemia. Hay rastreadores, yo creo que Madrid está incorporando cada vez más rastreadores pero es verdad que es muy difícil en una ciudad donde viene mucha gente ayer lo decía en una entrevista la presidenta, viene mucha gente a hacer un día de negocios vienen en un ave, vienen en un avión y se vuelve, viene a hacer algo en algún centro médico en algún hospital que somos referencia para toda España, para Castilla-La Mancha, para Castilla-León recordemos que hay convenios con ellos para que vengan y usen nuestra sanidad entonces es muy difícil para los rastreadores esta figura cuando la población además supera con creces a la de otras comunidades autónomas. Los PCR están haciendo ahora 150.000 diarios como has dicho antes Carlos, comparándolos con otras comunidades autónomas es un dato alarmante superior porque tenemos mucha menos población que otras comunidades autónomas como por ejemplo Galicia o Cataluña, perdón, como por ejemplo Andalucía o Cataluña y estamos haciendo mucho más. Entonces, bueno, se pone el ojo solo en lo que creen que pueden criticar y pasan por encima del éxito del hospital de IFEMA que estábamos todos asombrados con lo que estaban haciendo en China y aquí se montó un hospital en 48 horas que ha sido, digamos, vanagloriado por todo el mundo, menos por el Partido Socialista y Podemos aquí en nuestro país. O sea, otros países venían a ver cómo se había hecho IFEMA el milagro de IFEMA y aquí no solo no lo quieren contar sino que ni fueron a visitarlo, Carlos. José Antonio, ¿podemos estar los padres y los niños, por supuesto? ¿Podemos estar tranquilos con ese plan de vuelta al colegio? Tenemos que estar tranquilos. Yo soy padre también, Carlos, y mi hija este miércoles ya comienza el curso escolar y no tenemos más remedio que confiar en la precaución, en los profesores. Hay que confiar mucho en los profesores y hay que confiar en los médicos que en este país estamos acostumbrados a criticar a todo lo que se mueve que no conocemos. Los profesores están trabajando muchísimo para hacer circuitos de limpio para entrada de los alumnos, circuitos de salida. Tienen los protocolos por si en alguna clase alguno de los alumnos tiene fiebre o se detecta cualquier problema. Decía la presidenta hace el otro día y le están sacando de contexto las declaraciones, que casi todos los niños se van a contagiar, pero si es que estamos ante una pandemia que ya ha contagiado a medio millón de personas en España. Es que esto no para. Entonces, tenemos que tener mucha precaución, poner mucha seguridad, pero tenemos que estar tranquilos y confiar, en este caso, en los profesores, que seguro que lo van a hacer bien. Estamos con el protocolo para que abran las ventanas, para que las mascarillas. Tengamos en cuenta una cosa que es muy importante. En clase, el único que debe hablar es el profesor. Y si no está todo el mundo hablando y el resto está con mascarilla, todos los alumnos, esto va a reducir mucho la posibilidad de contagios. Hay que confiar en nuestro sistema educativo, hay que confiar en nuestros profesores. Y a pesar de que haya algunos de los profesores arropados siempre por los partidos de izquierda que intenten revolucionar al mundo del profesionado, tenemos unos profesores envidiables en nuestro país, envidiables en nuestra Comunidad de Madrid y seguro que lo van a hacer muy bien ante un retenimiento muy difícil y que nunca ha pasado, no solo en Madrid, sino en España ni en todo el mundo. Pero debemos confiar. Y lo más importante, no podemos parar. No podemos estar, como quiere Pedro Sánchez, todos tres meses, confinados en casa, con los alumnos haciendo estas clases por videoconferencia, que hay muchos alumnos que tienen muchas dificultades y muchas familias para ello, con la economía parada y con un país que se va al traste si no le ponemos remedio, no le empujamos entre todos. Con seguridad. Pero vamos para adelante. José Antonio, muy rápido. Última pregunta. El plan de la Comunidad de Madrid incluye la contratación, me parece que es de 11.000 docentes más, profesores más. Incluye un sistema de cribado de test para los profesores, incluso para los niños. Es decir, tiene distintas pautas muy claras los sistemas efectivamente de adaptación de las escuelas para motivos o para cuestiones de ventilación, para garantía de las mascarillas, del gel, etc. ¿De todo ello, en qué les ha ayudado Isabel Cela? En nada. En nada. En confundirles más. En nada. O sea, no hay ni una sola medida ha sido propuesta, ampliada, mejorada, financiada por el Ministerio, en nada. De hecho, la gente, no solo en Madrid, sino en el resto de comunidades autónomas, se empezaban a, digamos, un poquito a preocupar y alterar porque parecía que no salían los protocolos. Claro, es que todas las comunidades autónomas esperaban lo que no ha pasado. Y es que Cela hubiera hecho un protocolo único para España, que somos un país, diciendo esto tiene que ser así, así, así. Comunidades autónomas, hágase. Y no ha sido así. José Antonio, ¿no será que la señora Cela tenía escondido el protocolo en una de las casas que escuende en la declaración de bienes y por eso no lo encontraba? Bueno, porque este gobierno piensa que si no hace, no falla, ¿sabes? Entonces, con no hacer, pues luego no es criticable. Aquí se hacen cosas y se critican. Es curioso que, por ejemplo, en esta comunidad autónoma, que no ha pasado en todas, se quiere hacer un test PCR a todos los profesores, estamos hablando de 100.000, se han hecho ya 60.000, faltan 40.000, y el primer día había seis edificios para hacer test a 16.000 profesores. Yo le ruego a tus televidentes que piensen la cifra, 16.000 personas en un día, y en un edificio, durante un momento, resulta que había colas. Bueno, pues nadie se ha puesto a valorar 16.000 profesores en un día, se van a hacer 100.000 test a los profesores cuando otras comunidades autónomas no están haciendo ni uno. Pero claro, como son socialistas, aquí todo el mundo calla. O sea, aquí en Madrid hacemos test a los profesores y buscan a ver por dónde nos encuentran los tres pies al gato, que se dice. José Antonio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, Carlos.